Hoy vamos a jugar Rasta y Dana. Empezamos a jugar. Vamos allá. Vamos a empezar a jugar Rasta y Dana. Aquí tenemos el dinero para empezar a rastar. Vamos allá. Vamos a rastar. El juego de Rasta y Dana. Vamos a ver qué nos van a ganar de dinero. A ver. Vamos a regresar. Vamos a una primera. Hemos tomado tres de cada una. Vale. Hemos tomado tres y vamos a empezar. Premio mayor. Vamos a dos. Bueno, vamos a ver. Millones. Millones. Cien. Veinte. Eh, gané. Diez, cien millones, cien y veinte céntimos. Y ganado. Ahora vamos. De datito. Vamos a ver qué suerte tenemos, eh. Vamos a ver qué suerte. Vamos allá. Vamos a ver. Vamos allá. Oh. Bueno, 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 bueno. 100 millones, 100 millones, 10, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 más. A ver, 3 soles, no, me gané 3 soles, 3 soles, 3 soles, eh, aquí amigo me gané 3 soles, 3 euros, joder, a ver la última, el de ardiente, vamos a ver si tenemos suerte, a ver, vamos a arrastrar, vamos a arrastrar, uff, esto, esto si quema, 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 mañana vamos a ver cuánto ganamos, porque mañana vamos a ir a por el premio mayor, 100, 100 euros, 100 euros, eh, 100 euros, no sé si se deja enfocar en la cámara, 100 euros, vamos por el siguiente, 50 euros, 50, me gané 50, 100 y 50, a ver, aquí abajo, porque todavía falta, 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 150, 150 mayor, 150, la última, la última, la última, suerte, 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 50, vamos a ver, vamos a revisar, a ver, 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 a ver 15 euros, eh A ver, aquí abajito Conexiones de fuero Puedes ganar hasta 20.000 soles 20.000 euros, eh Vamos a ver, que netra, que netra Tam, tam, tam Tam, 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 tam Netra F Mmm Que arribita Netra, 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 netra Que netra, amigos Que netra, que netra Netra, netra Buena Si, si, si Oh Amigos, no tenemos Aquí, amigos, aquí, de 100 euros a 50 euros, vale, 100 euros Aquí, 100 euros 50 euros 550 euros 15 euros En total, no sé cuánto vamos a ganar de dinero mañana vamos a ver el premio ganador el premio ganador que vamos a revisar mañana mañana es la segunda parte mañana en la segunda parte de este vídeo voy a hacer la grabación completo vale todo completo desde hoy hasta mañana que es la más la batalla final van en la batalla final en ganar el premio ganador aquí dané 100 millones y 10 céntimos 100 mil y 100 euros 100 a 100 euros y acá también igual 100 mil euros a 100 euros y 20 euros mañana amigos con estas tres que hemos ganado que hemos jugado hoy el que se llama rasta irana el premio ganador de los dineros mañana vamos a ir a reclamar el premio ganador amigos no se pierdan mañana 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 ese gran día porque mañana vamos a ir por el premio ganador a ver cuántos hemos ganado si hemos tuvido suerte en ganar estos dineros de premio ganador porque mañana amigos vamos a ir a revisar el premio ganador que vamos a ver el día de mañana vamos amigos reventar su night para poder ganar y de este momento amigos de este posible momento todos se van suscribiéndose al canal van amigos revienten este botón a night y todo el mundo y todo el mundo se debe de suscribir van y para así poder ganar este premio ganador ahorita mismo amigos ahorita 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 mismo reventar este video al night y todos vais a ir a suscribirse al canal para que así podamos ver el premio ganador si tenemos suerte en estos premios de rasta irana amigos nos vemos en el próximo video amigos un torque y regresamos vamos a ver si tenemos suerte si tenemos suerte si tenemos suerte en este posible momento torititos al desayuno reventáis este video al night y todo el mundo se debe de suscribirse porque vamos a ir a por ese dinero por ese premio ganador vamos a hacer un torque y regresamos ojaná que podamos tener suerte amigos un torque y regresamos vamos allá vamos allá no 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 Gracias por ver el video.